Mi Perú, este es mi Perú, mi Perú, este es mi Perú, me gusta mi Perú, desde el norte hasta el sur, con sus animalitos de la costa, sierra y selva. Mi Perú, este es mi Perú, mi Perú, este es mi Perú, me gusta mi Perú, y soy peruana como tú, con sus pececitos de nuestro mar azul. Mi Perú, este es mi Perú, mi Perú, este es mi Perú.